¿Qué es el trabajo colaborativo en BIM? Las formas colaborativas de trabajar. Y una tercera que vamos a ver que suele no funcionar prácticamente en ningún caso. WorkSets es un único archivo de alguna manera puesto en la nube que para trabajarlo vamos a necesitar computadoras grandes y pesadas donde la gente va a tener que estar altamente capacitada. Donde además cualquiera de los actores podría de alguna manera romper el modelo. Y estas cosas a nosotros no nos gustaron. Porque eran caras, porque la gente tenía que estar muy capacitada y veíamos algunas de estas cosas como no del todo buenas. Y vamos a ver cómo sería la estructura de datos. Esto es lo que vamos a ver ahora, la estructura de datos que nosotros usamos con links. Que aparentemente, digamos, es un poco más compleja, pero tiene una versatilidad increíble. Otra de las desventajas que nosotros veíamos en los WorkSets es que todo el mundo tendría que estar trabajando sobre la misma herramienta, Revit. Y a lo mejor hay gente que está trabajando en otras cosas y no la podríamos integrar. Esta es la solución que da la gente, los WorkSets son la solución que da la gente de Autodesk para el trabajo colaborativo, pensado por gente de sistemas. En cambio, la parte de links está, me parece, pensada más con un criterio realista y distinto para el trabajo colaborativo. Imaginémonos que esta es la estructura de datos de un proyecto nuestro. Imaginémoslo en principio como una matriz. Allá vamos a tener niveles, fundaciones, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso. Y acá vamos a tener arquitectura, estructura, instalación sanitaria, instalación eléctrica, lo que sea. Niveles y sistemas. Adentro de cada uno de estos cuadritos grises vamos a tener un único archivo. Por ejemplo, ahí vamos a tener... Tome vino y me timbre el pulso. Entonces, ahí vamos a tener la arquitectura de la planta 1. Después abajo la arquitectura de la planta 2, la arquitectura de la planta 3, etc. Todos archivos totalmente separados. Muy chiquititos, que son fáciles de hacer y además que los podría... A ver, que son y que pesan muy poco, que se podría hacer con cualquier computador. Acá abajo, esta línea de acá abajo, se llama máster de sistemas. Es un archivo totalmente vacío, el máster de sistemas, donde totalmente... Es un archivo que lo que hace es trae con links a todos estos archivos. Es como si fuera un XREF en CAD, de forma tal de que cada vez que alguien toca algo acá, automáticamente se arregla o se puede visualizar aquí. También, además de estos máster de sistemas, hay máster de niveles allá. Allá tenemos, por ejemplo, en el piso 5, es también un archivo vacío, que toma el link de todos estos. Y entonces allá, si queremos ver la interferencia de sistemas, lo vamos a poder ver en aquellos archivos que están allá. Y acá tenemos un máster, máster, que lo que hace es toma unos o los otros para tener el proyecto totalmente completo. ¿De dónde vamos a tomar la documentación? ¿De dónde la vamos a hacer? No vamos a generar láminas agarradas a cada uno de estos archivos, sino que las láminas las vamos a agarrar a estos másters. Porque si las agarráramos a los archivos, cuando queremos imprimir el proyecto, habría, no sé, 500 archivos, por decir algo, tendríamos que abrir 500 proyectos para poder imprimirlos. En cambio acá vamos a colgar de acá la documentación ejecutiva o la documentación licitatoria, que tiene que ver con la arquitectura. Acá con el máster de aire acondicionado, acá el máster de electricidad, lo que sea. Y allá, a estos másters, vamos a atar documentación que tiene que ver con encontrar fácilmente las interferencias. Ahora, imaginemos que tenemos todo esto lleno. Cada vez que cambiamos algo, automáticamente cambian esto, automáticamente se actualizan las documentaciones. Pero si yo saco esto y ahora lo dejo totalmente vacío, todavía no se pongo todos, dejo esos mismos archivos sin nada, esto es un gran template, como una gran plantilla. Es una estructura de datos totalmente vacía que está esperando a que llegue el próximo proyecto, donde al próximo proyecto le vamos a poner losas, vigas y columnas, y automáticamente ya la documentación va a estar hecha. Esta forma matricial de verlo, que es solamente una forma matricial de verlo, en realidad responde a un esquema de carpetas de Windows atrás. De hecho, nosotros hicimos una herramienta, que es esta, que se llama BIMBOX, que ya la vamos a ver, me ayuda, pero durante muchísimo tiempo no habíamos utilizado nada más que un sistema de carpetas. Imagínense una carpeta que se llama proyecto. Adentro tengo una carpeta que se llama planta 1, planta 2, planta 3, planta 4. Y adentro de planta 1, sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4. Y adentro de ese, un solo archivo. Arquitectura planta 1, arquitectura planta 2, arquitectura planta 3. Si yo quisiera, ahora tengo todo esto con todos los archivos vacíos, quiero armar un nuevo proyecto, copy, paste, y tengo un nuevo proyecto. Porque este era mi template. Ya tenía los máster de sistemas, tenía las láminas configuradas, de forma tal de que cuando yo hago copy, paste, lo único que tengo que hacer es llenar cada uno de los archivos. Esta es una de las primeras ventajas, digamos, que vamos a ver que tiene muchas. Pero, ¿cómo podríamos hacer para empezar a esbozar el trabajo colaborativo? Supónganse que ese archivo que está ahí, que es en una carpeta, yo quiero que lo haga el señor que está en Holanda. Toco, voy a la carpeta, toco la carpeta, botón derecho, sincronizar con el Dropbox del señor. De forma tal de que si él lo graba, lo sube a la nube el Dropbox, gratuito, costo cero, y lo pone ahí. Automáticamente se refleja en el máster, automáticamente se refleja en las láminas, automáticamente vemos las láminas. Y supónganse que las láminas que están todas por acá abajo, yo las agarro y las pongo en una sola carpeta, son 500 láminas, y a estas láminas le hago botón derecho, lo comparto con Dropbox con el señor. Entonces, él en Holanda pone un archivo, pone una columna, automáticamente cae acá, automáticamente va ahí, automáticamente lo tiene el señor en su oficina. Esta forma de trabajo, que es una forma de trabajo que implementamos para el BBVA, lo que hacía, a ver, esto es parte del protocolo. Nosotros decimos, en el protocolo vamos a hacer niveles y sistemas, máster de niveles y máster de sistemas. Y al BBVA le dimos los protocolos estos para que se lo pida a los estudios de un estudio de arquitectura. Entonces le dice, mirá, estudio de arquitectura, vos me tenés que hacer un proyecto, pero me lo tenés que entregar así. El BBVA, ¿qué hace? Cuando le entregan el proyecto, le entregamos solamente los grises. Y cuando le entregamos los grises y ellos se los llevan y lo meten adentro de su esquema de carpetas, ellos tienen su propio esquema de láminas, que son las láminas que van a mirar al proyecto. O sea, yo no le paso el proyecto con las láminas. Yo le paso el proyecto, pero cada uno podría tener su propio esquema de láminas que funciona como una especie de los anteojos con los que a mí me gusta ver los proyectos. Es la forma BBVA de verlo. El primer proyecto que aparece para hacer en BBVA es un proyecto grande. Es un proyecto que se llama Open Space en Perú. Y el estudio de arquitectura estaba en Perú. El estudio de ingenierías era en distintas ciudades de España. La empresa que hacía el control de todo esto era IDOM. Y el BBVA hace el encargo al estudio de arquitectura responsable con el protocolo. Y dice, mira, yo no sé si en esta primera experiencia ellos van a saber hacerlo. Entonces, nos contrataron a nosotros un servicio que se llama BIM Advisor. BIM Advisor, lo que teníamos que hacer nosotros era que nosotros no modelábamos, nosotros no hacíamos nada, solamente cuidábamos que los estudios de arquitectura y las ingenierías hagan lo que tenían que hacer. Entonces, todo este esquema lo abrimos nosotros en una computadora, por ejemplo, de nuestra oficina. ¿Cuántos niveles va a tener el proyecto Open Space? 50 niveles. ¿Cuántos sistemas? 15 niveles. 50 por 15, 750 archivos y tenía esto en mi oficina. Ahora, toda esta columna que era la arquitectura, la tenía que hacer el estudio de arquitectura. Entonces, agarro la carpeta, nivel del piso 1, perdón, sistema de arquitectura, botón derecho, y la comparto con el Dropbox del tipo que está en Perú. Esta otra columna la compartía con alguien que estaba en Madrid, la otra con alguien que estaba en Barcelona, y cada uno de ellos empezaba a hacer su proyecto y empezaba a caer acá. Obviamente, a cada uno le podíamos dar la sombra de lo que estaban haciendo los demás, para que además, cada uno en su ciudad esté viendo actualizado y online, como trabajo colaborativo. No estamos hablando de 360, nada. Estamos hablando de Dropbox gratuito. O si quieren pago, digamos, ¿no? Es lo mismo. Pero lo que digo es, esta forma de trabajar tiene cero problema con ese tipo. Y aparte, no tiene por qué ser Dropbox. Podría ser cualquier sincronizador con el que ustedes quieran trabajar. Además, entonces, perdón. Ahí. Vamos a ver cómo es la comunicación o cómo se podría armar la comunicación con actores técnicos y no técnicos. Volvemos al esquema este. ¿Se acuerdan que acá abajo teníamos estas láminas que yo decía que las compartía con el señor de allá? Por Dropbox, que automáticamente les llegaban. O sea, lo que estamos haciendo, o parte del concepto BIM, es no tener versionado. Porque mirá si yo hubiera hecho un zip y se lo mandaba. Cuando yo se lo mando, él lo abre y yo sigo trabajando, pero 15 segundos después, él ya tiene una versión desactualizada. Y aparte me puede decir, no, mirá, no me llegó el proyecto por Gmail, o lo que sea, o e-transfer, no llegó. En cambio, así no hay ningún problema y él siempre va a tener la última versión y va a estar viendo lo que estamos viendo los mismos. Ahora, ¿en qué formato se lo doy a él? Yo le podría dar estas láminas en formato CAD, en formato Revit, en formato DWF elegimos nosotros. ¿Saben qué es el DWF? El DWF es un formato que se llama... cuyo lector se llama el Design Review. Y Design Review es la única herramienta gratuita que da Autodesk. De hecho, viene con el AutoCAD, o sea, que todos los que tienen CAD, lo primero que deben hacer cuando lo instalan es saquen el Design Review, pero es una herramienta maravillosa el Design Review. ¿Por qué? Primero porque es gratuita, después porque se aprende a manejar en 20 minutos. El archivo DWF es como un archivo PDF, pero vectorial, o sea, es inviolable. Él no puede cambiar los archivos que le llegan, pero puede medir y además puede tocar una columna y saber qué volumen tiene, puede... O sea, yo toda la información o la metadata que tenga adentro de este proyecto puedo hacer que le llegue a él en un formato muy, muy liviano y además que él puede ser un jefe de obra, un cliente, un actor técnico o no técnico y aparte los archivos que le llegan a él pueden ser 2D o 3D y él se pasea por adentro y los mire y lo toca. Pero suponete que él agarra y ve que hay una columna que está mal puesta. ¿Qué hace? ¿Me llama a mí? Por teléfono, porque me llama y yo estoy dando una conferencia. Ahora cuando yo lo llamo, él está dando una conferencia y entonces no podemos trabajar. Entonces lo que va a hacer él, el design review, una de las cosas que tiene es un seguimiento de marcas. Le pone una nubecita, una nubecita ahí y pone, sos un tonto. Esta columna está mal. Enter. Y lo graba en su computadora. ¿Qué hace Dropbox? Lo sube y lo baja. A mí que estoy, por ejemplo, modelando el proyecto. Y yo le digo que cada vez que venga un proyecto nuevo, me lo pegue al BIM. Entonces yo estoy trabajando en cualquier parte del BIM y aparece un cartel de repente que me dice, tonto, esa columna está mal. Entonces yo le pongo a esa notita, le pongo un estado, está en revisión, está arreglado, está, no sé qué, lo grabo en mi computadora. ¿Qué hace Dropbox? Lo sube y se lo pone a él. Si en realidad, si en realidad ya lo arreglé, también no solamente le llega a él, sino que le llega a todos los otros a los que yo le haya compartido. Porque yo no tengo limitaciones en compartir una misma documentación o distintas documentaciones a distintas personas. Entonces lo que estamos logrando es una cosa muy, muy deseable en este momento, que es un seguimiento de marcas, porque él se levantó a las 3 de la mañana y yo a las 3 de la mañana no lo podía atender, trazable y además asincrónico. Uno de los grandes beneficios que tiene el WhatsApp respecto del teléfono es que por teléfono es muy difícil llamarnos. Vos me llamás, yo no estoy, pero vos me pones un WhatsApp y ya te olvidaste del tema y yo cuando puedo lo agarro. Pero bueno, esta asincronía es una cosa muy deseable en este tipo de trabajos. O sea que yo, mucha gente, digamos, porque por eso existe el Design Review, por eso está desde el CAD y por eso se podrían manejar de esta manera de todas formas, elegimos los archivos DWF como un archivo muy interesante como para poder hacer una comunicación. Si yo le hubiera pasado en CAD, ¿qué pasaba? Desventajas. Primero él lo puede editar. Lo que él edita a mí no me sirve porque viene, porque él corre una línea, no está corriendo una columna y yo esa columna me resulta, no tiene marcas, eso sería muy complicado para que él me explique algo sobre el CAD. Además pesa más, además no tiene la metadata, además, bueno, tiene un montón de desventajas. Por lo cual, decido, ¿podría pasarle el CAD? Claro que sí, con la misma facilidad, pero decido no hacerlo. Me parece que el tema de comunicación es interesante, una forma interesante moverlo así. ¿Cómo hacemos la comunicación entre herramientas? Yo decía, acá hasta ahora, todos estábamos trabajando en Revit, pero ¿qué pasa si hay un estructuralista que está por acá arriba que es el responsable de, por ejemplo, no sé, una de estas columnas que es la estructura metálica, la estructura metálica piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, que trabaja en tecla. ¿Está bien? Y no quiero que trabaje en otra cosa. Él es buenísimo trabajando en tecla y yo quiero que siga trabajando en tecla. ¿Qué hago? Él no puede exportar a formato Revit. Se puede exportar en otros formatos. Uno de los formatos que se puede exportar, es un formato bastante estándar y muy interesante, es DWF, el mismo. Entonces me puede exportar acá el DWF de la planta 1, de la planta 2, de la planta 3, de la planta 4, y una vez que, entonces voy a tener columnas que son todas RBT y una columna que es DWF, que viene de un sistema externo. Este archivo que está acá, del costado, que es el que lo junta en horizontal, no tiene por qué ser un archivo Revit. Puede ser un archivo Solibri, puede ser un archivo Navisworks, ¿está bien? Que es el que me permite juntar distintos formatos. O sea que si este es un archivo Navisworks, no tiene ningún problema en tomar este más este más este más este más este y que está acá y siempre es Navisworks. Le pongas lo que le pongas, lo va a tomar. Y entonces ahora desde este podemos generar un Clash Detection o la detección de interferencias. Como tenemos ahora para esta planta, fíjense que es un archivo muy livianito este. Es un archivo que no, cuando yo estoy moviendo esta planta, porque la quiero ver, aunque tenga todas sus instalaciones, no estoy moviendo el picaporte de la puerta de la terraza. Eso era lo que pasaba cuando estábamos trabajando con archivos completos. Acá que estamos trabajando por links, es muy, muy cómodo y entonces esto es un archivo muy livianito. Y entonces acá podemos hacer desde Navisworks lo que se llama el Clash Detection, haciendo lotes de interferencias. Yo digo, defino el lote, por ejemplo, todas las instalaciones contra el hormigón. Y si digo, a ver, cualquier instalación contra el hormigón, ¿dónde chocan? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Los pases en el hormigón. Y suponete que encuentro 48 pases, 48 colisiones. ¿A quién se las doy? Y suponete que sos vos la persona que va a resolver las colisiones. Entonces, ¿qué hago? A las láminas estas que salen de ahí, que también van a estar en DWF, botón derecho y las comparto con vos. Y entonces ahora vos vas a hablar con tus asesores allá y vas a hacer una nubecita y decís, este caño va por abajo, este caño va por arriba, y vas dejando las marcas. Y esas marcas automáticamente le aparecen al que está modelando, y él está modelando la mueble y le dice, ¿así? Y vos al otro día le contestás, sí, así. Y en algún momento él te va a decir, escúchame, teníamos una mampostería, un muro y, mirá, me lo corriste para allá, para acá, para allá, para allá, 15 veces. Decidiste. ¿Cuándo 15 veces? Tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora. 15 veces me lo cambiaste y yo te sigo cobrando el mismo modelo. Organicemos algo porque no está muy justo este contrato que tenemos. Entonces empieza a quedar todo documentado. Acuérdense que lo mismo lo pueden hacer con CAD hoy. O sea, esto que estamos hablando no es una virtud del BIM, es una virtud del esquema de cómo se armó la base de datos. ¿Sí? Podríamos hacer exactamente lo mismo con CAD. Template. es una estructura inteligente, vacía de contenido, se configura en estructuras seguras de administración, esto que estamos haciendo. O sea, todo esto que estamos viendo es un gran template en el fondo, ¿no? Con todas las láminas ya hechas, definidos los formatos en los que vamos a definir las cosas, definidas las láminas que pueden ser 500, la forma de comunicación. Todo eso es un template. De hecho, un protocolo también tiene definida la forma de comunicación, no solamente cómo van a estar los... Un protocolo no tiene solamente cómo son los datos o qué tiene que cumplir. Dice, si vos y yo vamos a hablar de esta manera. Yo voy a poner... Si querés llamarme por teléfono a las 3 de la mañana y decime en el plano A48 hasta que yo lo agarro y lo encuentro, mirá, me parece que está así. Pero si vos querés que yo haga una modificación y esa modificación me la tenés que pasar por DWF, agarrás un DWF, le hacés la nubecita y lo pones. Lo otro es una charla de amigos, que yo me puedo olvidar, me puedo equivocar de piso, es subjetivo. Lo otro es objetivo, preciso, definido y trazable. Un template resuelve problemas mucho antes de que estos aparezcan. ¿Está bien? Y ese es el concepto interesante del template. Son transparentes para los usuarios. El usuario no modifica el template, el usuario usa el template. Y tenemos entonces un grupo de personas que ahora está diseñando y no administrando. Porque cuando no teníamos estas cosas, te mandé la última versión, no te la mandé. A ver, espera que me fijo a ver qué versión era. Se llamaba Full Full. ¿Viste? Se llaman así. Hice un zip que se llamaba Full Full. Te juro que nunca más lo muevo. ¿Viste? Ese tipo de nombres poco originales y fuera totalmente de un estándar. y entonces el otro tiene como que hacer arqueología en Gmail para encontrar cuál es el mail en el cual yo le había mandado las cosas. Entonces, esta forma es sincronizado, online y transparente para el usuario. Ahora, este template puede haber más de un template sobre el mismo modelo. Fíjense, acá hay como, esto es como una simplificación de la matriz. Yo tengo el modelo acá y acá tengo los máster de sistemas y los máster de, los máster de piso y los máster de sistemas. Pero sobre el mismo modelo yo podría definir otro máster de sistema, otro máster de piso que lo ve otra gente. O sea, puede tener como dos juegos. El juego uno y el juego dos. El juego uno lo ven los arquitectos. El juego dos, que a lo mejor le hago copy-paste, es igual al juego uno, pero ahora quiero que lo vea la parte comercial. Entonces, a las láminas, porque había 500 láminas de la parte de arquitectura, ahora hay como dos juegos, dos filitas al costado. La segunda es para el área de ventas o comercial, donde dice, bueno, mira, todas estas cotas las vamos a sacar porque me molestan y voy a pintar en el máster las unidades que ya están alquiladas de color rojo y las que no están alquiladas de color verde. Este segundo máster, este segundo máster de sistemas y máster de pisos, están respondiendo y monitoreando al mismo modelo, ese rojo que está ahí. Cada vez que eso sufre un cambio, por ejemplo, que corría una pared, ahora, tanto el máster de arquitectura como los máster de ventas, le cambió el área a una unidad que antes tenía 100 metros cuadrados y ahora tiene 110 metros cuadrados. Entonces, no hay posibilidad de que haya equivocaciones. Y después, ahí puede haber tantas instancias como se quieran. Puede ser una instancia de construcción, puede ser una instancia de mantenimiento, pero todo referido a lo mismo. Esto no quiere decir que ustedes, si trabajan en una instancia, tengan que saber todo esto. Lo que se les pide dentro de protocolo es que ustedes trabajen de esta manera para que esto sí se pueda hacer una especie de copy-paste, meterlo adentro de una estructura inteligente que otro hizo, que no son más ni menos, a ver, no es ni más ni menos en principio que archivos bien hechos y prolijitos por niveles y por sistemas. Esto, en estos conceptos, bueno, esto de BIM Advisor es lo que yo les contaba de Perú, que nosotros estábamos haciendo, estábamos cuidando para Perú. Nosotros no modelábamos nada, nosotros habíamos puesto esto en nuestra máquina y repartimos el juego. Vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto y nos quedábamos mirando. Si veíamos que alguien había agarrado este archivo de acá y le había agarrado y pegado una lámina ahí, ¿qué pasa? ¿Está bien o mal? Está mal que ponga la lámina ahí. Las láminas se agarraban acá abajo. Entonces nosotros le decíamos, señor, usted no puede hacer eso, no puede poner esa lámina en ese... Ate su lámina al máster. Me decía, no, pero a mí me resulta más cómodo. El protocolo no es mío, el protocolo es del BBVA. Borja, le decíamos, el señor no quiere hacer lo que vos decís. Y cuando Borja lo llamaba le decía, hacé lo que te dicen por protocolo porque eso es lo que acabamos de firmar en el contrato, entonces el señor tenía que agarrar y hacerlo. Pero nosotros lo que hacíamos era solamente mirar y vigilar que esto ocurriera. Imagínense ustedes que también pueden tener algo así, donde ustedes pueden ser los responsables a lo mejor de la arquitectura, pero después podrían tener un montón de proveedores que con este sistema de VIM Advisor se puede hacer. Después de haber trabajado mucho tiempo con esto, a ver, ¿por qué les pongo esto hoy? info.millerco.com.ar Le ponen esto o me mandan un WhatsApp o escriben ahí y les vamos a mandar toda esta información como muy prolijita. ¿Está bien? Hay un montón de videos que acá no vamos a poder ver uno al lado del otro, pero no quería olvidarme y ahora va a aparecer de vuelta dentro de un ratito esto. Entonces les decía que nosotros estábamos trabajando con carpetas hasta que se nos ocurrió generar, cansados de trabajar con las carpetas, se nos ocurrió generar una herramienta que se llama BIMBOX donde, a ver, no es obligatorio comprarla, nunca la habíamos necesitado, pero a nosotros nos resultó cómodo hacerla para trabajar. Entonces venía un proyecto y decíamos ¿cuántas plantas tiene? 25 plantas. ¿Cuántos sistemas? 10. Enter y se generaba la matriz sola. Y la matriz empezaba a trabajar así. Ahí, ¿no? Entonces yo decía bueno, tengo esa matriz, por ejemplo, yo quiero poner planos CAD para aire y ar-condicionado de la planta 5 y como está el CAD, fíjate, ahora se llama el CAD y abrió lo que me había entregado el tipo que me había mandado la información en CAD. Esto era lo que me había mandado de la Torre Banco Macro. Después, ahora quiero ver en Revit. Yo con esa información en CAD voy a la planta 5 de aire y ar-condicionado y ahora llama al Revit. Y con esa planta en CAD yo la convertí en esto. ¿Está bien? Un archivo muy livianito que tiene solamente eso que teníamos. Fíjense el detalle que lo que está abriendo lo abre en Design Review. Van a ver. Coordinación en 2D. Coordinación en 2D. Ahora voy a la planta 5 o 6, no importa, y voy a ver el máster lateral en 2D. Fíjate que abre el Design Review. Y fíjate que allá hay un montón de láminas ya preparadas que están hechas. O sea, de esto no hice nada. Yo solamente lo que hice es poner el archivo gris que automáticamente se vio reflejado en las láminas estas que ya están hechas. Se mueve el modelo, se mueve esto. Ahora quiero ver una coordinación en 3D. Y puedo ver, por ejemplo, para el sistema cloacal, ahora voy al máster de piso, perdón, al máster de sistema. Y en el máster de sistema, miren, puedo ver, acá tiene como cosa más importante todo lo cloacal, pero se le prestó la sombra de la arquitectura para que no quede solo en el aire y poder tener una idea de qué es lo que está pasando. También podríamos ver un máster de piso. Y en el máster de piso me abre el Navisworks, que era la herramienta que decíamos, y acá tengo todo junto, ¿ven? Que podría, con visualizaciones ya programadas donde puedo prenderle y apagarle sistemas para ver lo que yo quiera. ¿Ven qué simpleza que es una vez que lo desarmamos y después podemos trabajarlo? El master master, que es lo que diría, o así es como trabajaría si estuvieras trabajando un workset en lo otro, en Freud. Miren, ¿se puede trabajar acá? ¿Se puede encontrar un clash acá? Esta es la otra forma de alguna manera de trabajar, que hay que empezar a pagar cosas, que cuando vos estás moviendo algo, estás moviendo la pericia. Este archivo en esta torre de ninguna manera, son 80.000 metros, de ninguna manera se podía abrir con una computadora normal, siendo que nosotros hacíamos todo lo mismo, trabajando con gente muchísimo menos capacitada para poder trabajar en esta forma de trabajo. Y podemos empezar a mirarlo de esta forma. A ver si hay... Ahí está. Esto es si ustedes aprendieran a trabajar así, ¿no? ¿Se puede poner el sonido? Sí. Ahí. Está bien. Esa es la misma torre. Archivos livianos, computadoras normales, comunicaciones entre actores técnicos y no técnicos. Esto es lo que les estaba diciendo. Archivos compartidos en la nube, donde cada uno siempre ve lo mismo. La nube no es una nube. A ver, Dropbox es una nube. ¿Está bien? No es que tiene que ser una nube especial con forma de nube. Viajamos por los cielos rasos. Después vamos a bajar por algún pleno. Se va a ver. Ahí estamos subiendo por un pleno. Los sistemas se pueden imprimir o contabilizar por separado por planta. Se apagan los muebles un solo clic. Decimos, che, saquemos los muebles que me están molestando. Podemos ver una maqueta de yeso donde queda todo en blanco salvo una instalación. A ver, yo lo llamo maqueta de yeso. Pero son visualizaciones predefinidas solamente. Ahí se invisibilizan los muebles. los muebles. Lod y Loi. ¿Saben? ¿Alguien escuchó algo de Lod y Loi? Nada. Bueno. Se van a encontrar bastante con esto. Lod. Dicen, che, pero tu proyecto ¿qué Lod tiene? Se llama Lod. Lod es, lamentablemente, tiene dos acepciones y que se llaman igual. Level of Development y Level of Detail. Va a cagarla, ¿viste? Porque como si esto no fuera complicado para encima que le pongan los mismos nombres. Level of Detail. Nivel de Detalle y nivel de Inteligencia o de Desarrollo. Lo primero que tenemos que empezar a entender es que el nivel de detalle no es mejor tu modelo cuanto mayor nivel de detalle tengas. No es cierto. Por ejemplo, el nivel de detalle de este aire acondicionado puede ser desde 100, que es el menor, a 500, que es el mayor. 100, el menor, es como si fuera una caja de abarque. Es una cajita cuadrada que no tiene ni una rejita ni una perilla, nada, pero sabe que es un aire acondicionado. Y 500 es exactamente como lo tenemos acá en la, como lo podemos necesitar en un render. Pero obviamente, si yo le pongo nivel 500, pesa mucho más. Y si esto lo multiplico por 5.000 veces adentro de este edificio, imagínate lo que pesa. Ahí vamos a necesitar la máquina de la NASA de vuelta. Pero yo no lo necesito con ese nivel de precisión. Solamente en el momento que tengo que poner un, solamente en el momento que tengo que hacer un render, donde le pondré un load 500 y después quiero bajarle el load, ¿está bien? Hasta el load que yo necesite. No es cierto que cuanto menos el nivel, menos, ¿no? Hay un cierto nivel de load que es mejor que más y mejor que menos y además que puede ser, no hay que definirlo para todo el proyecto, sino que tales tipos de cosas pueden tener tal load, tal tipo de otras cosas tiene que tener tal load y eso es lo mejor para todos y eso es lo que tiene que estar en los protocolos. Ah, no, no, pero yo, yo le pongo, yo soy así como muy purista y le pongo un load, mira, ponele purista al BIM de tu abuela, pero no me jodas a mí poniéndome el load ese adentro de mi modelo que me va a molestar toda la vida y lo voy a llevar 90 años o 99 años en los hombros. No tengo ganas de hacerlo. Y el LOI es el level of intelligence o el nivel de desarrollo, lo rebautizaron, se llama LOI o el nivel de inteligencia también, donde yo puedo decir, mira, esta caja de abarque que es una caja boba, yo le voy a decir qué necesita. Necesita aire, necesita datos, necesita gas y necesita electricidad. Y yo cuando lo tiro en una habitación puedo, que si no hay gas en esa habitación que se prenda de rojo y dice acá me falta gas. ¿Entendés? Que es muy inteligente y está bueno eso. Imagínate si yo me doy cuenta después al final cuando ya está terminado, vamos a conectar el gas y no está, tenemos que romper todas las paredes de vuelta para llevar el gas ahí. Entonces, ese nivel de inteligencia está bueno. También, yo podría ponerle como un montón de metadata, pero la metadata no se la quiero meter adentro. Podría ponerle, no sé, como decía Javier, le puedo poner la URL del fabricante, en qué cajón de mi oficina está la garantía, pero eso yo no lo quiero poner adentro del modelo, porque si lo pongo adentro del modelo voy a estar cargando al área de arquitectura, actualizar toda esa metadata, pero el área de arquitectura en un momento se va. Entonces, ¿qué necesitan estos proyectos o estos elementos? Necesitan una ID, como un identificador único. Digo, este es el A4827 y este A4827 lo vamos a vincular más tarde con un sistema de Facility Management donde dice A4827 es un aire acondicionado, marca tal, que la garantía está en tal lugar, pero esto se maneja como aparte. Lo que se hace es hacer la vinculación y esto sí está bueno porque el área de arquitectura en un momento sale, deja y ya no tiene más que ver con el modelo. Después, si alguien le hace mantenimiento o lo que sea, se hace desde allá pero no se toca acá salvo que haya que hacer algún cambio. Cambiamos el aire acondicionado metodología A por metodología B donde eso será un proyecto. Pero hay muchas cosas, pintura, reparaciones, cambio de filtro, no sé, lo que sea, que ya no tiene que intervenir el área de arquitectura y esto está bueno. La diferencia entre ponerlo o no ponerlo y definir dentro del proceso algo en un área que no se va a poder hacer cargo es la diferencia entre el fracaso y el éxito, digamos, o sea, no es menor esto que estamos diciendo, qué va de un lado y qué va del otro. Pero bueno, este load, fíjense, es como que hay un elemento cualquiera que tiene dos cosas, tiene por un lado el nivel de detalle, pero un nivel de detalle alto atenta contra la base de datos porque es más pesado, atenta contra el disco rígido, atenta contra el server, atenta contra la RAM, contra la placa de video y contra los sincronizadores. Si yo le pongo un nivel muy alto a esto, en cambio, la metadata, que es el nivel de desarrollo, que son los datos asociados a eso, eso no pesa, podemos poner mucho y hay que ver, en realidad, quién es el que lo va a actualizar para decidir si esto va adentro o son IDs que le vamos a dar un ID donde vamos a terminar con un sistema afuera. Revit puede manejar mantenimiento adentro del mismo Revit, sí, pero no es la herramienta para hacerlo. ¿Puede hacer un render? Sí, sí, pero no es la herramienta para hacer un render. Por ejemplo, alguien que trabaje mal en Revit, trabaja en Revit, saca láminas, hace un zip, se lo manda al señor que es un renderista especializado, él lo levanta en Gmail, empieza a levantar en 3D, yo sigo trabajando, entonces cuando él me manda el render no coincide con el proyecto. ¿Lo conocen esto, no? ¿Cómo se soluciona? ¿Por qué? Porque él tenía una versión. Está muy mal lo que acabamos de hacer y cómo acabamos de trabajar. El señor que usa 3D Studio Max, 3D Studio Max es una herramienta beam-friendly, es una herramienta donde yo le puedo dar un link al señor y él automáticamente adentro de su 3D Studio Max le aparece un render que si yo lo muevo se le mueve a él. De forma tal de que él ya no lo tiene que levantar, no va a tener un versionado y solamente se va a dedicar a lo que él conoce que son las luces y las texturas para lo cual es buenísimo porque le voy a dar a él ese trabajo de levantar de vuelta un modelo 3D. ¿Se entiende la diferencia entre trabajar mal y trabajar bien? Miles de horas de trabajo sumado al ejemplo que habíamos puesto hoy de levantar las paredes hasta 320 en vez de ponerle un attach cuando subíamos y bajábamos que teníamos que mil horas más para levantar frente a un cambio que iba a existir. Y todo esto ¿dónde tiene que estar? En los protocolos manuales y templates. Es todo trabajo que si no habría que hacerlo miles de veces en vez de hacerlo una vez. Esto es una implementación, ¿no? Este además el load de algo no es que vos el primer día sabés qué es lo que va a ir. El load va cambiando a lo largo del tiempo y esto tiene que permitir porque en la etapa de evaluación inicial a lo mejor algo tiene un load que después se va incrementando se va incrementando la construcción y después se va incrementando el mantenimiento. Entonces tenemos que tener esta posibilidad de que las cosas se vayan definiendo más a medida que van pasando el tiempo. De vuelta espero seguir tentándolos para que manden los mails para que nos manden un mail pidiendo la información prolija. Info arroba milerco punto com punto ar Sí, sigamos. Ahora, en el viaje de este modelo BIM ¿tengo mucho? ¿Poco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco minutos, así. Bueno, en el viaje de este modelo BIM que va desde la parte de diseño hasta la parte de as built o facility management le pasan un montón de cosas porque hay un montón de cosas pero yo le hago por ejemplo hago distintas opciones de diseño análisis de cálculo y erros, etcétera y no quiero mantener esa información después de las built para adelante. O sea, va a haber el protocolo también tiene que decir por ejemplo las armaduras yo las voy a poner adentro del modelo mientras necesito hacer las armaduras si quiero y tengo que construir pero después la quiero sacar no quiero arrastrar esa información porque nunca más voy a tocar esas armaduras o un estudio solar a ver, ya le hice el estudio solar no quiero dentro de 30 años saber que estudio solar y si hace 30 años porque inclusive a lo mejor el clima es distinto dentro de 30 años entonces no hay que aumentar este tipo de problemas entonces otro tema fabricación uy, lamento cinco minutos no tengo un poquito más no tengo un poquito más bueno, cualquier cosa la culpa la tiene ella bueno, entonces fabricación a ver, hay que trabajar con elementos genéricos o con marca con nombre y apellido para nosotros hay que trabajar con elementos genéricos ¿está bien? vamos a ver acá dos ejemplos de fabricación y vamos a ver por qué uno armaduras y en estas armaduras vamos a ver cómo se pueden parametrizar elementos inteligentes de forma tal bueno, imagínate tengo una viga que tiene una densificación de estribos acá una densificación de estribos allá y lo que quiero hacer es de estas tengo que armar muchas tendrá distintas cuantías tendrán distintas longitudes pero miren lo que podemos hacer tenemos esa esa tira de vigas agarro, copio estiro la viga y automáticamente se estira con todas sus armaduras y le cambio la densificación de estribos y le cambio los diámetros esto es mucho más fácil que ir armando una por una y ponerle los hierros a una por una hay sistemas que ya vienen automáticos y puestos estamos hablando por ejemplo del caso de que alguien haga un cálculo manual y querramos pasarlo no sé si es lo más práctico pero valga el ejemplo como para poder tener este tipo este tipo este tipo de cosas de vuelta lo copiamos lo estiramos y una vez que lo estiramos vamos a modificar las zonas de estribos las láminas quedan automáticamente hechas o sea cuando yo hago eso hay una lámina que está monitoreando a cada uno de esos tramos y si yo muevo la lámina se mueve en el 3D y si muevo el 3D se mueve en la lámina o sea yo puedo tocar ese indistinto donde toque y esto va esto va a funcionar si es que está bien hecho y bajo protocolo también vamos a poder ver que si nosotros trabajamos con tenemos que hacer un ejemplo de un aire acondicionado estamos trabajando con un aire acondicionado genérico ¿está bien? donde se hizo donde se desarrolló toda esa conductería ¿no? y fíjense vieron que miren ahora esto es de este lado está genérico y en un momento lo toco le pongo botón derecho llevarlo a fabricación y lo ves ahí lo toco lo llevo a fabricación elijo una biblioteca y mira como lo hace clic lo convirtió ahora todo en elementos de chapa con sus tornillos con sus cosas si yo le hubiera no es que ustedes se tienen que poner a hacer cada pieza ustedes tienen que dibujarlo o lo mejor una de las mejores formas de dibujarlo dentro de un genérico y después poder hacer esto entonces después él te puede hacer un despiece una vez que se hace esto ese despiece puede agarrar cada una de estas piezas y desarmarla en una única lata digamos plana y después pasarlo a corte los acomoda dentro de una plancha del tamaño que quieran a ver esto no es una demo que está en la web esto lo hacemos en la oficina digamos entonces fíjense esto mismo ahora lo vamos a convertir en este listado que es el listado de piezas y este listado de piezas se va a acomodar dentro de esta chapa ven para minimizar los cortes y esto después de estos cortes van a ver que los vamos a poder mandar a una máquina que toma estos datos y hace los cortes pertinentes si nosotros empezamos dibujando con objetos en vez de genéricos con objetos con nombre y apellido no se puede hacer nada de esto maquinado está la máquina con la que estamos trabajando bueno hay muchísimo más pero empecemos con estas cosas los conceptos son muchos en los videitos estos vamos a ir mandándoles más cosas pero a lo mejor hicimos 7 sombras del BIM debe de como 50 así que bueno por mí no sé si decirle gracias o perdón y muchas gracias adiós y y y y y y y